hola amigos qué tal mi nombre es lorenzo nava soy el dueño de este canal rock blogs y pues les traigo les traigo un demo un demo de este sintetizador bastante bastante nuevo aunque el mío está bastante empolvado ya es el cork monolog es un sintetizador análogo monofónico esto supongo que ya lo deben de saber y pues para no perder más tiempo explicando qué es o qué no es pues vamos a escucharlo tienes 100 100 presets 80 de ellos ya están hechos y 20 están vacíos esos los puedes llenar tú a partir de el 80 entonces más bien son 79 hechos y de a partir del 80 al 100 son tus 20 presets en mi caso yo ya tengo algunos algunos presets guardados como por ejemplo esta secuencia que es una secuencia más bien de percusión más que nada y le puedes controlar los golpes que quieres que suene y pues modular el sonido en la marcha por ejemplo tenemos bueno les voy a mostrar los sonidos que vienen ya grabados en este dispositivo en esta máquina o lo que sea por ejemplo esta secuencia que viene ya grabada no me gustan mucho las secuencias que trae este pregrabadas la verdad este por eso prefiero yo hacer hacer las mías pero pues bueno para que escuchen lo que trae trae buenos sonidos pero honestamente se me hacen muy genéricos algunos de ellos por eso casi no utilizo yo estos y bueno una cosa para los que no lo sepan los sintetizadores monofónicos solamente puedes tocar una nota a la vez por lo que si planeabas conseguirte este pequeño para hacer acordes no vas a poder por ejemplo mira si tratas de hacer un acorde digamos que quieres hacer un do mayor solo va a sonar la primera nota que toques solo suena una nota a la vez no suena el acorde pero pues bueno si tienes un teclado o si tienes otro instrumento la verdad que pues no vas a extrañar hacer un acorde aquí es más que nada para para lo que a mí se me hace útil es para hacer lead y para las secuencias esta máquina es bastante brillante para hacer esas cosas tiene por ejemplo una palanca de expresión que vamos a usar y esta palanca dependiendo del preset que estés usando puede variar por ejemplo en esta en la anterior controlaba la octava aquí controla como un tipo de filtro que se cierra y se abre ahí está como abierto cerrado puede dar unos sonidos bastante alocados y además tiene este este knob de drive y este funciona para para darle como más punch a tu a tu lead por ejemplo escuchemos sin drive con drive le da más textura definitivamente obviamente es el drive bueno que por este preset como que me gusta más sin el drive pero vamos a escuchar vamos a escuchar aquí por ejemplo en este no en el 87 que se aprecia mejor sin drive sin drive con drive tienes dos VCOs que es donde controlas pues la forma del sonido la onda este tienes un octavador en el VCO2 y tienes un octavador general que es el que está aquí que aquí también le puedes dar más puedes combinarlos obviamente este es el sonido más bajo que tiene este es el más alto y pues vamos a mostrarles otro por ejemplo por ejemplo tenemos este preset que yo también armé y le añadí la secuencia de pues de una canción mía y así pues la secuencia la puedes tener en play y modificar los parámetros del sintetizador en la marcha mientras se reproduce lo cual es increíble para experimentar y para improvisar un poco con algo de percusión por ejemplo eso lo puedes también modificar también tienes la función de trigger que esa te ayuda con por ejemplo con esto si tienes play pues la va a reproducir así nada más pero si le añades el trigger entonces va a ser con la nota que tu presiones por ejemplo en sol grave que es la original pero si quieres no sé subir a si luego a mi y regresar a sol cuanto sueltas pues se acaba y pues bueno en rasgos muy 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 generales este es el Korg Monologue es mi nuevo juguete y pues con él me estoy basando para con él estoy este haciendo nuevos proyectos y prácticamente rehaciendo canciones que ya tenía para adaptarlas pues a este sonido y y yo también adaptarme a este nuevo instrumento si quieren que haga otro video con alguna función en específico pues ahí déjenme en los comentarios y pues estamos estaremos por aquí solo déjenme mostrarles un poco más de cerca aquí está es todo lo que trae mixer filter filtro pues la mezcladora algunos otros parámetros el tempo obviamente por ejemplo tienes el tempo original y aquí lo puedes modificar y pues bueno amigos eso es todo bye